Y esta era la cara de Kylian Mbappé al ver que Luis Enrique lo sustituía al minuto 65. La reacción de Mbappé deja bastante claro que no le gustó la decisión del estratega en sentarlo a los 20 minutos del segundo tiempo y con apenas un gol de ventaja en el marcador. Seguramente este será el último clásico de Mbappé contra el Marsella y por eso no le gustó la decisión de Luis Enrique. El francés no pudo marcar gol en el que sería su último encuentro ante el clásico rival de los parisinos. De hecho el cabreo de Mbappé fue tan grande que llegó a decirle esto a Luis Enrique. Las cámaras captaron el momento del cabreo del francés. A Mbappé se lo ha visto en estos cabreos desde que anunció su adiós en el PSG y Luis Enrique ha decidido empezar a relegarlo de su papel de intocable. Al término del partido a Luis Enrique le preguntaron por el hijo de que le dedicó Mbappé cuando salió sustituido. El estratega prefirió hacerse el desentendido y aseguró que él no ha visto nada. En una publicación que ha generado revuelo en las redes sociales, Kylian Mbappé compartió una imagen que muchos interpretan como su adiós al PSG. La fotografía subida a Instagram muestra al jugador de espaldas, con el brazalete de capitán en la mano y dirigiéndose hacia el banquillo. Un mensaje sin palabras que dice mucho. Y hablando de gestos y mensajes, Jude Bellingham también ha querido dejar un recadito en esta jornada en la victoria del Real Madrid contra el Athletic Club. Bellingham recibía una falta que podía ser penal. El árbitro no vio nada, por lo que Bellingham, considerando su última experiencia de dos partidos suspendidos por hablar de más, prefirió hacer el gesto de cerrar la boca a pesar de no estar de acuerdo con el árbitro.